Carlos Puebla Carlos Puebla Carlos Puebla Carlos Puebla Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara. Y aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Eso! Tu amor revolucionario nos conduce a nueva empresa. Y aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Vamos! 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 Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Y aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante. Che Guevara. A star siempre, comandante. Grazie a tutti.